Hola a todos y bienvenidos de vuelta al Profesor Leighton y el futuro perdido en el episodio de hoy La huida perfecta Vamos a encontrar las monedas 2 Aquí hay otra Y ahora un puzzle oculto En los 9 de los 7 años estamos encontrando el puzzle El puzzle 151, 39 de diferencia 15 picaras Aquí tienes dos marcadores formados por pequeños paneles Cada vez que tocas un panel cambia de color Ambos marcadores muestran en el momento 5 y 8 Pero cuando solo tocan un panel Leighton y Luke pueden crear dos números con diferencia de 39 Que paneles se tocan en y que números se obtendrán La respuesta es un número Si quitamos este panel Y lo colocamos aquí Darán un resultado de 59 A 98 A ver si así Y otro menos Lo sabía Ok, vamos a seguir No hay nada como la satisfacción de resolver un puzzle Vamos a dar ya Aquí hay una campilla oculta Me alegro de que sus fechas fueran si atascan nuestro billete de salida Pero nuestra escalera está hecho, tengo menos bufiloso que el puzzle Ahí hay muchos caminos ¿A dónde vamos? Como para ir representa los... Los dos monos de la salud Pulen a 27 Escape a ciegas 30 picaras En el oscuro del laberinto solo puedes girar cuando te topes con una pared Siguiendo estas reglas tendrás que llegar desde el punto rojo al azul sin pasar dos veces por el mismo tramo Ni acabar en un callejón sin salida ¿Qué camino seguirás? Vamos a ver, tenemos que chocar con esta pared Esta, esta, así Y así llegaremos a la mitad Conrobemos mi teoría Corrector Asunto resuelto Ya más de 3.300 picaras Y es hora de la huida Los pasajeros de abajo son demasiado expechos para todos Si queremos salir rápidamente tenemos que separarnos en un 2.2 No me gustaría ver si hay un ambiente conmigo Dos en brazos de caballo Luz que te acompañe a la señorita Lo siento pero preferiría que viniera aquí con un palo En Explora y yo vamos bajando Luz tuve un vigilar profesor Luz tuve un vigilar profesor Bueno, enseguida esperamos encontrar ella Ve con Luz grande y vamos al hotel Los grupos están metidos, tengámonos en marcha Un punto muy chocado ¿En un muro? Déjame ver Creo que es una puerta Si, es una puerta Aquí está el picaporte Wow Estupendo Y ahora ¿dónde estamos? Estamos al final de la escalera de salida de emergencia La salida de la calle por aquí Pero antes vamos a encontrar 3 monedas Una está aquí Y la última aquí Cogemos la puerta Esas puertas ya me llevan a operar Y así salimos Pues mira más sonido Es muy probable que la familia tenga un espacio para que hay que alejarse de la pagoda Vamos al sur Y ahora una de diálogos Aún no entiendo que hace aquí don Paolo ¿Me lo puede explicar alguien? No lo sé Siempre preguntando Niño es que no puedes estarte calladito un rato Prefiero la voz inglesa Pues no Bájese del coche Por favor Dejad de discutir Ahora estamos todos en el mismo bando ¿Mmm? Oye por cierto ¿Por qué he tenido que hacer Yo recebo? Bueno Paul No es para tanto Tu papel ha sido el más emocionante Que duda cabe ¿Paul? Profesor Aún no he explicado Que ha pasado Sabía que nos iban a estar vigilando Desde que entramos en la pagoda Por eso quería asegurarme De que nos guardábamos Un as en la manga Y ese as es don Paolo Don Paolo Maestro del engaño y el disfraz Parecía el hombre adecuado Para este trabajo ¿Y ustedes dos son amigos? Pues es la primera noticia que tengo No te confundas Y amigos Vale Seguro Simplemente Los dos buscamos respuestas A las mismas preguntas Por eso hemos trabajado juntos ¿Y qué será? ¿Desde cuándo? Luke ¿Te acuerdas de cuándo vimos al Dr. Schrader? ¿No te pareció raro nada de lo que dijo? Eh Pues no La verdad A mí me desconcertó su forma de saludarnos ¿Cómo? Eh ¿Quién es? Oh, Herschel Pero si eres tú Y el pequeño Luke El pequeño Luke Eso puede ser nazista Ah, sí Me acuerdo ¿Pero qué tiene de extraño? No parece que se sorprendiera mucho De ver al pequeño Luke ¿Verdad? Pues claro En el futuro Ya no soy un niño Pero el Dr. Pisa inundó al verme Claro Eso es Entonces el Dr. Schrader era Don Paolo disfrazado Exacto Y usted ya sabía que era un impostor Antes de que acabara de hablar Que astuto Profesor Pero astuto No exactamente Eso solo plantó la semilla de la duda Pero cumplen mis sospechas más tarde ¿Don Paolo también suplantó la identidad de otras personas? Así es También se disfrazó del decano Delman para espiarnos O sea, de Delman En cuanto lo vi Le pareció obvio que se trataba de un impostor ¡Hala! ¿Y cómo lo supo? Por las canas Las canas Pero si las canas Son de lo más normal Para un hombre de su edad Si suele llevar peluquín No lo son Hace ya un tiempo Que me confesó Que es calvo Desde hace años ¡Uf! Es una pena que sea calvo Pero Don Paolo Se puso una peluca blanca Para que pareciera Que el decano había envejecido ¡Brillante, profesor! Poco después Fui a hablar con Don Paolo Y le hice confesar Como si fuera un detective Al parecer Dimitri le había pagado Una gran cantidad Para que nos llevara a la págoda Dimitri, otra vez Entonces le conté a Don Paolo Todo lo que había sucedido Hasta entonces Y después Le pedí que nos ayudara A resolver este misterio Bueno, supongo que todo eso Tiene algo de sentido Aunque aún no entiendo Por qué Don Paolo Decidió ayudarnos ¿No pasó como fue él Quien nos atamó Como una novia? Intento de asesinar Eh, niñato No te metas Oiga Como vuelva a llamarme Niñato Senera Fue por Claire Es el muy verdadero motivo Por el que Esa era la mujer La mujer de la que hablaba Dimitri Claire era mi Novia Por aquel entonces Mi carrera académica Acababa de comenzar Ella trabajaba con Dimitri En el mismo laboratorio O sea Que tenía relación con Dimitri No, entonces ¿Por qué? Creo que está claro Que alguien con mucha influencia Intentó controlar la información Dice todo lo que pude Para investigar el accidente Pero no tuve resultado algún No lo sabía Es muy probable que Dimitri Se sienta culpable Por la muerte de Claire Esa obsesión Por volver atrás En el tiempo Parece una forma retornida De expiación Que historia más triste ¿Pero qué tiene que ver Con Don Paul? Bueno Al parecer Dimitri y yo No éramos los únicos Que amábamos a Claire ¿Qué? ¿Entonces? ¿Qué pasa? No te sorprendas tanto Yo también tengo sentimientos ¿Sabes? Los malvados también Los tendrán seguro Vamos a una escena Perdón por hacerte venir Con tan poco tiempo No, tranquila No ha sido un problema Toma Esto es para ti ¿Pero qué es? Pues una carta Claro Léela en casa Este era Paolo El origen del pelo De Don Paolo De Don Paolo Nunca lo olvidaré Ya se acaba President Y desde aquel fatídico día Dayton ha sido Mi archi de mi hijo Por eso Sí Aunque hay que decir Que yo desconocía Los sentimientos de Paul Hasta que me lo centro Él iba a la misma universidad Que yo Imagínate mi sorpresa Cuando me enteré De que Don Paolo Era mi antiguo compañero Paul O sea Que eran compañeros No sabía No sabía que hubiera pasado Por algo tan terrible Siento haberme Acordado mal con usted Hoy Dejate de Monserga Su falsa Inglaterra Además Me llamo Don Paolo Niño Don Paolo En cualquier caso Tu actuación Ha sido excelente Esto Don Paolo Y mientras tú Distraías Dimitri He podido inspeccionar La zona Así que eso es Lo que ha estado haciendo Mientras subíamos A la pagoda ¿Ha descubierto algo? Misterio resuelto Tengo una teoría Sí Pero debo comprobar Algunos datos Para poder confirmarla Pues entonces Eso es lo que tenemos Que hacer ahora ¿A dónde vamos Profesor? Buena pregunta Luke Dejaré que intentes Haber un poquito solo Pero antes Debemos volver al hotel Flora y el otro Luke Nos están esperando Bueno En el próximo episodio Capítulo 10 Así que nos vemos En el próximo episodio